Nosotros somos conscientes, el Gobierno actual es consciente, el Gobierno próximo, inmediato, creo que será consciente de que las políticas de ajuste no han resultado. Y supongo que será también consciente de que el año que viene no es un año de recuperación, sino que va a ser un año de recesión. Y puede aumentar el paro más de lo que ha aumentado. Bueno, esa es la reflexión que a mi juicio se tienen que hacer. Yo creo que hay un compromiso sincero por resolver los problemas de este país por nuestra parte, por parte del próximo Gobierno. Estoy convencido de que estarán muy preocupados. Pero pensar que los ciudadanos… Me parece que sería incurrir en una idea simplista, que sería algo así como decir, en España a un partido ubicado en la izquierda los ciudadanos no le aceptan los recortes y a un partido ubicado en la derecha los ciudadanos sí le aceptan los recortes. Yo creo que eso sería un simplismo tremendo. Yo creo que ha ocurrido una cosa muy distinta. Lo que ha ocurrido es que el Gobierno hizo unos recortes y dijo con estos recortes va a fluir el crédito, se va a anticipar la recuperación de la economía y se va a generar empleo. Y no ha ocurrido ninguna de las tres cosas. Eso es lo que ha ocurrido. Y estoy convencido de que la gente lo que miraba y lo que mira y lo que mirará es que el empleo, etcétera. Y me parece muy arriesgado en este momento aplicar una cura de caballo y, además, a matar caballo, para que a la vuelta de siete u ocho meses, cuando se eche la vista atrás, se compruebe, que se comprobaría, que con seguir insistiendo en la política de ajuste, imponiendo dosis de la misma medicina, el enfermo no mejora. ¿Cómo va a mejorar? Se ha empeorado con esta medicina. Lo que lo pueden es matar. ¿Cómo va a mejorar?